En el casting Barcelona ha venido así como wow, como todo rápido, inmediato, inaugurando el centro de España Actúa y entonces nos hemos tenido que acoplar, montarnos y empezar a hacer este Enea Can, este Eneagrama a nivel 9 Eneatipos para que todos los actores pudieran recorrer eso en un casting. Bueno, la experiencia está siendo súper intensa, es mucha información concentrada en poquitas horas y a la vez súper nutritivo, como una explosión de herramientas como actriz y a la vez de fichas que van cayendo a título personal. Pues está yendo muy bien, ha sido todo un descubrimiento, todo el trabajo con Eneagrama y así, muy interesante la verdad. Me parece que da como un giro a la hora de prepararte una prueba o prepararte un personaje o así y muy satisfecho estoy, la verdad. Y ha habido súper buen rollo, la verdad, nos hemos escuchado mucho, creo que hay mucha empatía también. Me he sentido muy, muy cómoda. Es complicado a la hora de preparar un casting porque tenemos como una serie de separatas y tenemos que como limitarnos a lo que nos dicen, pero la conducta no se limita. Me levanto por la mañana y digo voy a hacer esto de esta manera y voy a hacerla moviendo las manos o moviendo los pies. Eso es Eneagrama, el actor lo que se enfrenta es a ver de qué nueve maneras puede plantear una conducta de un personaje. Carmen de entrada me apabulló, o sea, fue como ya desde el primer minuto empezó como muy cañera también y detectó todo, de cada uno de nosotros, como detectó todas sus cosillas, todas sus flaquezas, sus potenciales y así. Y ya se lo dije el primer día, fue como guau, estoy un poco asustado. Trabajar a alguien como Carmen, vamos, es un sueño, yo creo que para la mayoría de actores y no actores, porque como se trabaja desde la emoción siempre, siempre saca lo mejor de ti, siempre saca tu mejor parte. Estamos súper contentos de inaugurar el Espai Actúa, estar aquí con este curso, este espacio nuevo que se abre para todos los actores y la verdad que, como todo lo nuevo, llena de posibilidades el curso y la formación que estamos dando. El hecho de estar aquí, para mí es una oportunidad más, de crecer, de ampliar, de expandirme y estoy súper agradecida de haber estado seleccionada y de poder seguir adquiriendo todo ese aprendizaje. Bueno, AISGE es mi segunda casa, así que yo AISGE, la verdad que tengo una relación muy bonita con AISGE, porque siempre es muy promotor y muy motor, sobre todo, de todo lo nuevo, de todo lo que se está haciendo a nivel escénico y a nivel cámara. Era necesario plantear talleres frente a la cámara para que el actor tenga más herramientas y, sobre todo, herramientas nuevas para trabajar las nuevas escénicas que hay que tienen que ver con el mundo audiovisual. También la propuesta de Netflix, con esta unión de Netflix y AISGE, une aún más esa nueva visión de volver más autores y más actores a los actores, o sea, que sean actores, autores y motores de nuevas dramaturgias frente a cámara y, sobre todo, de nuevo planteamiento de personajes.